Hay campana de helado ya les parten que se ha puesto en marcha para marcar y dirigirle el camino a estos nuevos llegadores de esta quinta carrera de premio al Lion King Shafka Espantano de Lidio Hannaver, Little Lola de Opera Medio Vista Hannaver, Campano Balsiño Bambuca, Van Grumbo la suelta bandera roja alto, todo normal largaron, sale hacia la delantera por el interior de la pista San Pablo en la segunda ubicación lo va a ser para la tercera ubicación lo hace Espantano la cuarta corrente de Mazatrano viene haciendo la competidora Bambuca Mazatrano se viene desempeñando Little Lola así los competidores asumen el primer control viene siendo la delantera Lion King San Pablo en la segunda ubicación viene corriendo Espantano en la tercera lo viene siendo Ópera en la cuarta ubicación lo hace Espantano en la cuarta ubicación quinta lo viene siendo Litera Lola apareando con Dede ¡Luna, Luna, Luna! en la delantera lo viene siendo San Pablo en la segunda ubicación viene corriendo Espantano en la tercera ubicación lo viene siendo la competidora Ópera en la cuarta lo viene siendo la competidora Dede más adentro se viene desempeñando Little Lola así el puntero recorre los últimos mil metros de carrera en la delantera lo viene siendo Lion King San Pablo en la segunda ubicación viene corriendo Espantano en la tercera lo viene siendo la cuarta ubicación lo viene siendo Valtiño por adentro lo viene siendo la competidora Dede abierto viene siendo los suyos Litera Lola así lo competidor asumen el ciclo con un último codo en la delantera lo viene siendo Lion King San Pablo en la segunda ubicación viene siendo Ópera en la tercera lo viene siendo la competidora Dede en la cuarta lo viene siendo Martiño en la quinta ubicación lo viene siendo el pátano abierto es Litera hacia el puntero van a dejar atrás el último codo mundo va a hacerse ingreso al tiro de este final lo están haciendo estos citantes en la delantera Lion King San Pablo en la segunda ubicación viene siendo la competidora Ópera Alberto Garopondo es Litera por adentro lo viene siendo los competidora Dede últimos 300 metros finales para el Ciro de la Bóleda San Pablo, Tiempo, San Pablo en la segunda ubicación viene siendo Valtuca más contra Valtiño últimos metros finales que viene en la bóleda el Ciro de San Pablo, Marcos Silla en el ámbito de Valtuca va a decir Valtiño últimos metros finales se viene siendo el 7 de la policía de Ventaca sobre el competidor número 9 pocos metros el 7 sobre el 9 Valtuca otro cuatro cinco dos uno